Y ahora atentos, os voy a presentar al hijo de Moreno y de Noelia, un valenciano que acaba de llegar al mundo en el grupo más numeroso del país de Pantroglodites verus, una subespecie de chimpancé en peligro crítico de extinción. Su padre es el macho dominante de la manada, tiene 36 años y la madre, de 16, ya tiene otro pequeño, así que todo va sobre ruedas. Los miembros del grupo se han ido presentando con toda la delicadeza del mundo y de momento reina la armonía. Por cierto, ¿sabéis cuántos chimpancés había hace un siglo? Pues dos millones en 25 países africanos. Hoy apenas quedan 250.000 individuos.